¡Buenos días! Ahorita va a venir Yubi, entonces estoy cocinando, haciendo el desayuno. Se supone que íbamos a ir a desayunar, pero tengo mucha hambre, entonces este va a ser como un pre-desayuno, que va a ser pan tostado en el sartén con un huevito arriba y el mío va a llevar jamón. Pero Yubi es vegetariano, entonces el de Yubi no va a llevar jamón. ¡Acá! ¡Cuánto tiempo! Cuera, le hice desayuno a Yubi, medio rota la yema. Vean eso. No, es que es todo súper difícil porque se pegaba todo con esta cosa. O sea, no tengo mis utensilios normales. Vean eso. Muy bien. Listo. ¡We just made tea! ¡Qué padre estar con otro vlogger y poder vloggear! Sí, se siente... ¡Sí, sí, sí! Como verán, aquí también hay KFC, McDonald's. Esto es como una... no sé, como el centro de aquí de Brixton. Estamos corriendo porque ese es nuestro autobús. Sí, 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 sí. Ahí viene King's Cross. Oigan, yo estaba traumada pensando que mi tarjeta no iba a servir como ayer. Y sí, sirvió. O sea, yo tuve mala suerte justo cuando estaba grabando. Pero bueno, ya vamos aquí en el camión con la mejor vista. Los asientos están enfrente. Y vamos a King's Front. Vean, ahí está súper grande. Después de una larga travesía y una plática con una chava colombiana y uno de Ecuador, ya estamos llegando aquí a King's Cross para las mejores empanadas que vamos a probar. Ya llegamos aquí a la zona british. The Lion King. Muy famoso. Lyceum Theater. Ya estamos aquí llegando con Phillip a ver si está. Y según yo aquí vinimos y me compra un scone y té. A ver. Ah, bueno, creo que no era ahí. Miren ese logo. ¿Cuál es? Adivinen, yo ya sé, pero no les voy a decir. Aquí está la estación y al fondo es donde está Covent Garden. Y al fondo de Covent Garden está Jubilee Market. Ya estamos más cerca de Phillip. Lo puedo sentir. Pues esto es Covent Garden. Ahorita les enseño. A él en México. A él en México está aquí. Healthy flowers. Healthy flowers. ¡Loguers! Tenemos ahí una tienda Dior. Y este es el North Hall and Apple Market. Pero lo que nos interesa ahorita es seguir hasta Jubilee Market. Y Phillip normalmente está ahí. ¿Dónde está Phillip? ¿Dónde está Phillip? A encontrarnos sin haberle marcado ni nada. Ahora sí estamos en un Fred. Y si tienen, pues me llevo los dos. ¿Cuál está muy bueno? No, este tienes que probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a esto venimos por una empanada aquí adelante podemos observar la plataforma 9 and 3 quarters de Harry Potter te la toma un fotógrafo y la puedes comprar pero también te dejan tomar con tu propia cámara muy importante pararte a tu derecha para que dejes pasar a las personas que tienen prisa que normalmente la que tienen prisa soy yo en las escaleras eléctricas porque cuando vas aquí tienes que mantenerte a tu izquierda y 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